Y lo está haciendo, está trabajando, está sometiendo a la justicia a los corruptos. Y en segundo lugar, creemos que debemos apoyar a nuestro presidente Luis Abinader porque hay una lucha que ustedes saben que se da en el mundo, una lucha entre el bien y el mal. La lucha es entre el bien y el mal. Y el mal lo representan para los dominicanos, para el pueblo dominicano, para nuestras familias. El mal lo representan los expresidentes Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez. Son los enemigos del pueblo. ¿Por qué son los enemigos del pueblo? Porque son los que han liderado los últimos 20 años, la nación, fundamentados en la corrupción. Y la corrupción es una de las formas de maldad política peores. La maldad política, la corrupción es la peor. Es la que impide al pueblo y a nuestra familia que tengan acceso a los derechos fundamentales como la alimentación, el agua potable, la salud, el empleo, la vida. Creemos que nuestros enemigos comunes, los del pueblo americano, son Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez. Y no podemos permitir retroceder en el camino hacia la justicia. A través de la justicia que hoy el presidente Luis Abinader lleva procurando establecer en la República Dominicana es que podemos lograr la paz. Y la paz trae el progreso. Por eso creemos que debemos apoyar a nuestro presidente Luis Abinader. Claro, es posible que ustedes me pregunten, y que muchos me pregunten, señor Ignacio, ¿y ese apoyo es incondicional al presidente Luis Abinader? Y yo le contestaría, no es incondicional. Este apoyo al presidente es condicionado. En primer lugar, a que restablezca, que restaure los derechos fundamentales de los dominicanos. A que realmente establezca un sistema de justicia independiente. A que hoy, en este momento, el presidente ahora muestre su interés de cuidar a los dominicanos, de cuidar la salud y la vida, yendo al campo, invirtiendo todos los recursos que sean necesarios en el campo y en la protección del medio ambiente y los recursos naturales. De la protección del medio ambiente que depende la producción alimentaria en la República Dominicana. Lo único que podría traernos la garantía alimentaria es la protección del medio ambiente. Y en este momento, llamamos al presidente a que muestre su interés en el pueblo, invirtiendo en el campo todos los recursos que sean necesarios para garantizar la alimentación del pueblo. Pero también exigimos al presidente, la otra condición es, que debe ampliar los planes sociales, que debe invertir más en ayudar a la familia, llevarle más ayuda al pueblo, duplicar la que el PND dio. Porque eso es lo que corresponde y esa es la responsabilidad de un mandatario. Muchas gracias, señoras y señores.